Ultra Impacto SP te presenta edición San Valentín con el stat de DJs Low Edición Estás escuchando a DJ González Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a la piel Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Estás escuchando a la que más suena en todo El Salvador Ultra Impacto SP He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de este corazón Dime que has olvidado Dime que has olvidado La primera canción que toqué en este piano Dime que has olvidado La última vez que me viste cantando Dime que has olvidado Como suena el motor de mi carro Dime que no te acuerdas Las miradas Perdadas De mi Dime que no recuerdas Donde guardas mis poemas Dime que no recuerdas Donde quedan nuestras estrellas Dime que no recuerdas Las caminatas en la arena Dime que no te acuerdas En el 2021, Ultra Impacto SB, marcando la diferencia en mezclas. ¡Nunca te voy a creer! ¡Nunca! ¡Nunca te voy a creer! Y el número después del infinito, instalé la osa mayor en tu diadema. Y tú seguías ahí como si nada, endulcé el agua del mar para tu sed. Te alquila un cuarto menguante de la luna. Y como buen perdedor busqué en la cama, las cosas que el amor no resolvía. Y como duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Como duele tanta distancia. Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto. Que todo está perfecto mientras duele gastar la vida. Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores. Inventé la alquimia contra la utopía. Y he llegado a confundir con la ternura. La lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento. Patético es creer que una mentira. Convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada. Y como duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Y como duele tanta distancia. Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto. Y fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida. Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida. Durmiendo aquí en la misma cama. Y nadie lo buscaba. Y nadie lo planeó así. En el destino estabas. Que fueras para mí. Y nadie le apostaba. A que yo fuera tan feliz. Pero cupido se había dormido. Su paro no. Su paro no. Su paro me, eh, 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 eh. Y sea piado de mí. Uh, 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 uh. Su paro no. Su paro no. Se piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, con una dulce voz, en el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo al diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. Y en el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero tú pido, se ha apiado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero tú pido, se ha apiado de mí. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti. Ultra Impacto SP te presenta Edición San Valentín. ¡Gracias! 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 Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Estás escuchando a la que más suena en todo el Salvador Ultra Impacto SP Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos al querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez En el 2021 Ultra Impacto SP Marcando la diferencia y mezclas Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estaba en la noche de mi corazón otra vez Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al ombito No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Porque al ver el mundo De mi corazón Y el amor que me jurabas 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 Somos sin nada